saludos sufre bolson bienvenidos a mi canal vamos a hacer otro string un par de horitas aquí jugando algunos mazos un poquito diferentes o qué bonito los 4000 de euros actos como guardando ya para la próxima expansión y a ver no he gastado nada para ver cuánto realmente consigo haciendo la diaria si todo eso entre expansión y expansión no me quedé prácticamente a cero no recuerdo la cifra pero bueno fueron unas decenas de gol con la expansión anterior y no voy a gastar nada hasta hasta la próxima así que a ver qué cifra conseguimos y bueno tras ese pequeño inciso que he visto el número tan bonito que he tenido que aumentar algo vamos a jugar como digo tres barajas en una de ellas ya ha tenido alguna versión por aquí las otras no traigo ninguna por ejemplo el combo priest de este estilo el típico no de espíritus divinos no lo he jugado desde que salió la expansión en ninguna de las versiones que he ido viendo al final si no recuerdo mal creo que no lo he jugado nunca así que va a ser la primera vez que lo juegue y que se me va a dar fatal por cierto pero ya veremos y estamos y a ver qué tal se da hoy esperemos que mejor que la otra vez que la verdad que hizo un string súper súper cansado y hizo un horror un horror de partidas la verdad hoy espero estar un poco más central no estoy ya haya descansado un poquito de todo el viaje ya estoy algo mejor y a ver qué tal qué tal resulta buenas charlie sting un par de horas espero más o menos bueno vamos a poner algo de música por ejemplo las hello project las últimas canciones vamos a ver qué es lo que resulta creo que no me ha quedado sombra no si es agro voy a querer otro tipo de cosas un drop de dos por ejemplo vale sin par sin un rompe ocasos no sé si voy a poder por desgracia voy a tener que hacer esto lo que es bastante malo porque ahora con arma me lo mata y ni siquiera mato a ese y este no puedo jugarlo y este no puedo jugarlo mmm uff 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 hemos perdido ya nada todo bien todo bien todo bien vamos a ver vamos a ver vale me pega tengo que jugarlo tengo que jugarlo no no tengo dragón no sé cómo voy a ganar esto sinceramente voy a poner un drop de tres vale necesito un dragón o he perdido Qué mala suerte, por Dios Vale Bueno, con esta salida no se puede ganar a ninguna baraja Conciertos He visto a Moni Musume tres veces Una en París cuando vinieron hace 8 o 9 años Y dos en Japón He visto a Gyuto en París A Yus Yus en Londres Y a Anjurumu en París Así que 6 conciertos Cree que me sal... No, es que... 4, 7 Puedo quitar un daño No vale nada Esto... 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 Falta un daño Algo puedo sacar de aquí que gane Bueno, esta es mi suerte robando como siempre Esto era inganable de ninguna manera con esta mano Vale Vale Pero tengo alguna buena ahora Venga, que vaya bien el E3 Yo tengo que hacer string cuando puedo No hay más selecciones Entonces va a ser control No, es tempo Vale, no, es elemental Creo que vamos a hacerlo Nada, tengo que hacerlo, ¿no? Porque potenciar me lo mata con el poder de héroe Yo tengo que hacer Gracias por ver el video. Vamos a hacerlo así porque no quiero meter esto en el turno de oveja, porque los hordas no se duchan. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, no creo que lleve 20 tiscas en esa baraja, ¿no? Vamos a ver. Realmente no puedo tirar esto, así que seguimos confiando en que no tenga 20 tiscas, ¿no? Madre mía, bueno, ahí puede tener cualquier tipo de área, va a tener un área. No, no, no. Puedo pegarle 10, 13. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora es imposible, ¿no? No, da igual, ¿no? ¿Para qué voy a pensar en pegarle más? Realmente ya soy alianza porque es donde tengo a todos los personajes y todo eso. Cuando empecé en el WoW quería ser Horda, pero todos mis amigos eran alianza, o querían ser alianza. Así que cedillo, ¿no? Así que cedillo, ¿no? Antes que separarnos. Quería ser un Taurendruida, de hecho. Bueno, si anuncian algo interesante en el E3, pues me avisáis, pero vamos. Realmente, mientras sean juegos de consola, poca cosa me va a ser interesante. Ok. Voy a suponer que es el pantalón. Vale, creo que prefiero robar aquí. Si ese pantalón es importante. Vale, ok. Sinceramente no esperaba que tuviera en curva nada de ese estilo. Así que me acaba de partir la cosa. Bien, voy a perder por eso. Es el único drop de 3 de toda la baraja que valía de algo. Bien. 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 Me está partiendo con la curva de bichos Yo no he leído a nadie quejarse de la música Hoy, ¿no? A no ser que lo tenga muteado ¿En serio? ¿Me vas a hacer una curva de bichos Con esa basura de baraja? Ay, ya he perdido casi Ah, en YouTube a lo mejor Vale, puede ser De hecho, si tiene volcán he perdido Me ha hecho una curva de bichos brutal Para una baraja sin bichos No, ya miraré Es que como con... No, ya miraré No, ya miraré Y bueno, necesita maleficio Tengo letra Es que es una pena que yo obliga a la gente a... A entrar a mis vídeos a verme y escuchar mi música Estoy esperando que en cualquier momento me detenga la policía Pero no viene, no viene Será, imagino Vamos a ver Mientras estamos voy a echar un vistazo Esto es muy lento, ¿no? Rompio casos No va a ser par No va a ser... El problema es que contra el chamán hay que empezar poniendo presión Pero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ganar, porque cuando juegan mal, más ganan. Ha perdido de robar una carta. Para no se sabe qué, porque no sé para qué quería tener a S con 3 de vida. ¡Gracias! Volcán y puede ganar. Es tormenta, ¿no? Vale. ¡Dios! Si me mata este, creo que pierdo. Bueno, a ver lo que toca. Círculo de sanación, please. Vale, pierdo igual. Con eso creo que pierdo igual. No puede tirar volcán. Esperemos que me salga bien el siguiente turno. Vale. 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 Vale 4-6 4-6, 9-10 Esto muere con volcán Me va a congelar algo No, si Tengo 16-18 Vamos a repartir Las vidas altas No No tengo tiempo Para Amaya Harina Ahora mismo Le han mejorado un poco La economía Pero sigue sin maravillarme La verdad Para el tipo de barajas Que me gustaría tener Y la variedad de barajas Que me gustaría tener Tengo que meter dinero Si o si Y no quiero Porque no tengo tiempo De hecho llevo un calentamiento De cabeza Para ver como cuadro Las próximas semanas Para ver a que juego Y como juego Que es un horror Porque quiero jugar A Jurassic World Que sale el martes Quiero jugar La temporada de Diablo Que sale el viernes Y... Contra Sacerdote Y... Es que no sé Cómo lo voy a hacer Porque también tengo que jugar A la beta de... Ah, qué basura No me ha gustado El Mulligan este Vale, en misión Vale Eh... Y no sé cómo hacerlo Vale No tengo ni idea No puedo No tengo horas Para jugar a tantas cosas Porque por ahora He conseguido dejar lista Tengo preparada La temporada próxima De Diablo Más o menos He dedicado un par de horas A preparar Cómo voy a subir Cómo voy a equiparme Y todo eso Y... 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 No sé No sé lo que voy a hacer Seguramente voy a dejar El WoW para más adelante Pero lo mismo Me cierra en la beta No lo sé Voy a poner ese Por ahora Este me lo voy a guardar Para algo más sorpresivo Palabra favorita La de sorpresivo Vale Supongo Oh... No puede no No... It's... Yes What? I No No I I I I I I I No. Che bassa. Che bassa. Uno. Uno. Va. Voy a hacerlo así. Si hubiera pillado el Espíritu Divino tenía Leta. Ok. Un, 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 un. puedo sacar 18 daños 21, 23, 24 tiene que barajar tiene que detenerlo de barajar todo 21, 23, 24 vale eh 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 ¿cuánto llevamos? vale tengo que cambiar de baraja a perder no tengo ni idea de cómo jugar esta baraja así que va a ser un experimento interesante cazador supongo que no va a ser con esto podría matar un bicho pero merece la pena imagino que no, ¿no? nada necesito algo más rápido creo yo voy a haberme quedado solo el jaspe pero esto no es mucho más rápido que digamos es el cazador que no me esperaba eso es este es anti mi baraja madre de dios si pone otro bicho ya no puedo ganar si le pone más 2 más 2 a este no puedo ganar de ninguna manera pero en serio se puede ser más gafe estoy muerto Miracle ya jugamos no hace demasiado nada con esta salida no puedo ganar con el tiburoso ha sido ridículo su salida y malísima la mía a un tiburoso en turno 2 no le puedo ganar nunca así que da igual con esta baraja porque hasta bueno rampeando sí vale pero sin rampear en turno 2 imposible es 0% de win rate no vas a ganar nunca te va a pegar entre 16 y 20 daños solo un bicho pero bueno pero como he ganado antes ahora toca perderlas todas con la peor suerte horrible de la historia bendita como es me va a quedar aquí si me va a quedar me va a quedar removal que esto será impar ahora va a ser miracle este matcha de todas formas es difícil pues nada queréis que alguna vez pillaré y rampeo en turno 2 probablemente no vamos a ver No necesito... Creo que esto es mejor, no necesito a maligos aquí, prefiero guardar la moneda. No, no le des ataques a ese. No necesito... Necesito algo de robar, si no, no puedo ganar, así que vamos a ver si sale... No, me va a ir cabeza... No, esto lo puedo subir a 4... No necesito... Por favor no tengas cargar, que llevas 3 en la baraja... Madre mía... Qué versión de baraja más mala... Voy a subirme los 10 manas ya... A ver si sale algo, porque necesito jugar mil cosas para ganar esto... Necesito Malfurion, el Reyes Anime... Tiene la infectación... No, tiene el ETA ya... ¿Por qué? ¿Por qué yo? Ay Dios... Ni las pestes, ni las bifurcaciones, ni los aullidos, ni nada para curarme, ni los town, ni nada... Solo necesitaba un aullido, una bifurcación... O la peste, o Malfurion, o el Reyes Anime para no perder... Nueve cartas o así, más o menos... Y de hecho, una vez que le controlaba la mesa ya no podía perder nunca... Pero bueno... Por favor, un crecimiento en turno 2... Por favor... Ya llevo 3 partidas haciendo full mulligan... Yo creo que me podéis dar un crecimiento... Que es un 70% de conseguirlo en turno 2 haciendo mulligan... No, también podéis no dármelo... Y de hecho, una curva perfecta... Esto tendré que curar para joderme... no... Esto tendré que curar para joderme... no... No sale la rama... Contra este la rama también es muy buena... la necesito... No... 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 Desde luego que la gente roba esa baraja como si fueran dioses... Y yo pierdo 10 partidas seguidas con ellas sin robar una carta útil en todo el tiempo... Una baraja de combo que te salga así es bestia... No puedo hacer nada, Uti... Sin la... No voy a ganar sin la... Sin... No puedo ganar sin... Sin la rama ya... Como está jugando... Como está robando, perdón... Esto le da cartas extra... No hay ninguna jugada buena... Todas son malísimas... Así que... Vamos a ver si me sale... No... Esto no es lo que quería... Y no puedo hacer nada... Esto es malísimo... Qué... Madre mía... Qué dunos... ¡Qué turnos! Es que parece que juego la baraja con los pies. Todavía no he hecho un turno bueno desde que hemos empezado a jugar la baraja. Pues nada, sigue sin salir la rama. Sin rama no puedo ganar, es 0% de Winray. Y si tiene moco, tampoco puedo ganar. Así que, por eso necesitaba... No, tendría que darme armadura, pero bueno, si es que da igual, todo va a depender de que no tenga el moco. Me he robado la rama, ya está. Hemos perdido. Ya no puedo ganar. Ya se ha acabado la partida. Le quedan dos maleficios. Necesito que Maligo sobreviva para ganar. ¡Ay no puedo ganar. la es que no sé para qué sigo jugando, no puedo ganar, me ha podido matar al reyes anime sin maleficio, así que mi máximo daño son 12 daños desde la mano, le quedan dos curas de... le quedan dos curas de 12, no me queda ningún bicho en la baraja, me queda un 4-4 solo. Me la tengo que jugar y me retiro, ¿no? Tengo que hacerlo así para que no me lo pueda matar con volcán, en cuanto haga maleficio me retiro. 16 cartas para pillar la rama, él tiene el moco al turno siguiente, 0% de win rate y ya está. Contra una baraja de ese estilo no puedes ganar de ninguna otra manera, sin la rama no puedes ganar nunca. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? No espero ganar nunca, ¿no? Cualquier baraja que dependa algo de suerte para ganar, no voy a ganar nunca, así que... Esta es con la que está en top 10 de leyenda un montón de gente y yo no puedo ganar ni una partida porque robo como si tuviera dos muñones en las manos. Buenas BTT, buenas Masi dorsales, pero en serio, 4, Mulligan entero y no sale un crecimiento salvaje. Y encima un azul. Bueno, para lo menos a un azul le puedo ganar sin el combo a veces. ¿Qué es esto? ¿Esto no puede ser un azul? Un azul no se saltaría nunca el turno nuevo y el 3 a la vez. Vale, es un azul que ha salido lenta y ahora va a poner un 7-7. No está nada mal, ¿no? Hace un azul. No está nada mal, ¿no? No está nada mal, no. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. La verdad es que si robo mal, si, como político La verdad es que si robo mal, si, como político No me va a salir por supuesto la peste, porque la peste sería buena El problema es en más 2, más 2, es que no puedo ganar con él Porque no puedo matar todo este turno Y si dejo algo dañado, que es lo que tengo que hacer Al siguiente turno le va a dar más 2, más 2 a todo lo que sobreviva Pero bueno Vete contagiosa, por favor Que es para lo que estoy robando Si tienes más 2, más 2 A mí, bueno, si es que eso es casi igual de malo No, no es igual de malo Por Dios Es que, es que, madre mía No, no es igual de malo No, no es igual de malo Porque esas no son las cartas importantes en el matcha Es la peste contagiosa Estoy barriendo la mesa Pero no estoy ganando Estoy agonizando Y aparte yo me quejo de todo Y el que no lo sepa Pues bueno, es eso Yo me he hecho Que lo que soy yo me quejo de todo ¿Qué es eso? Pero bueno, da igual. Lo mismo todavía gano, pero yo me quejo siempre y lo sabéis. No puedo evitarlo. De hecho, ahora mismo, en teoría puedo ganar. Tiene el ETA. Tenía doble Soul Fire. ¿En serio? Doble Soul Fire con Doom 1. ¡Para flipar! La única combinación con la que ganaba. Y porque estaba buscando armadura, pero necesitaba robar ahí el otro de armadura y ya está. Pero bueno. O bueno, al siguiente turno ganaba 100%. De hecho, he robado por la armadura o la peste contagiosa. Con cualquiera las dos ganaba 100%. Pero no ha salido porque la peste no va a salir nunca cuando la necesite. Me la quedo por si es Zoom. Venga. Me voy a quedar una carta por si es cada cosa. Pero bueno. Esas partidas no tienen ninguna lógica. O sea... No puedes hacer nada. Le ha salido todo bastante bien. Sí, pero si tiraba infestación... El problema es que, claro, tenía 5 de vida más. Vale. Pero claro, también le dejaba vivo uno de los bichos, al menos. Así que al final, pues le han sobrado... Le han sobrado 2 daños. O sea, no necesitaba sacar 2 daños más si hubiera tirado de infestación, ¿no? Le han sobrado... No, le ha sobrado un daño. Pero si dejo otro bicho... El otro bicho me pegaba de 1. Necesitaba 2 daños solo para ganarme con la infestación. Sí, pero 1... Más... Más que le ha sobrado 1. Me ha hecho... Más se ha pasado de 1 en el daño del letra. Solo le faltaban 2 daños. O pasar un turno y matarme con el poder de héroe, si no ganaba armadura. Ni siquiera es par y me ha jugado gigante en turno 4. Es cubo, ¿no? Bueno, esta es mi suerte, ¿vale? No vamos a decir mucho más. Pero esta es mi suerte. Depende de la siguiente carta, moría exactamente igual. De esta forma tenía letal al siguiente turno. Si no tenía exactamente un Doomguard que no le descartara el Surfite. Era la única combinación con la que me ganaba. Antes de que yo le ganara. De todo el mazo. ¿Lo tenía? Pues bueno. Pero da igual. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y yo si yo al naturalizar estaría la carta 40 del mazo. No puedo ganar ya, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Ah, lo he tirado... Da igual. Lo he tirado al revés, sí. Lo siento. Daba igual porque no puedo ganar de ninguna manera desde esta situación, pero... Pero sí. Ha sido un misplay enorme. Y mira que lo he pensado. Bueno, vamos a cambiar de baraja. No, pero aunque esté frustrado, frustrado... No, me estoy quejando como siempre. Aunque esté frustrado, no suelo hacer misplay de ese estilo. Venga, vamos a probar una variante diferente de Zu, por ejemplo. Vamos a ver. Esta de aquí. Pero bueno, el display ha sido gravísimo, pero irrelevante para el resultado de la partida, ¿vale? Moría igual. Si era listo, moría igual. Al siguiente turno me pegaba de 8 con el Doom War. Si lo hacía bien, le quitaba vida a... Le quitaba vida al 8-4, que es lo que tenía que hacer. Y ya está. Voy a suponer que control, ¿no? Quiero crear el cover. Me dejaba 2-8-8s... Es par, ¿no? El par es muy difícil de ganarle con Zu. Vale, bueno, ya está. Ya hemos perdido. Es imposible ganar con Zu a esta baraja normalmente, porque tiene demasiadas áreas y demasiados bichos anti-agro. Y no me queda bicho para sacrificar en este turno, aparentemente. Así que... Mira, qué p... Bueno, me la voy a jugar a esto, ¿no? Si esto sale bien, a lo mejor puedo hacer algo. ¡Gracias! 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 Me la tengo que jugar a que... A que tenga que tirar... No tenga nada mejor que un Surfire aquí. Ha usado como un Hellfire. Ok. 1... 4... 5... 7... Tengo que hacerlo, ¿no? Y ahora... Hellfire, tanto Hellfire como Profanar es buenísimo. ¡Gracias por ver el video! Es que, en cuanto a eso, ya se supone que puede poner, ¿no? Va a tener... Tengo que poner solo uno. Creo porque... Sabía que se iba a curar 7. Vale, hemos perdido, ¿no? ¡Ah, y silencia, anda! Vale, ya no puedo ganar, ¿no? Vamos a hacer esto, a ver si no tuviera Hellfire. Ya está. Ya... Creo que no hay ninguna carta que pueda robar con la que gane ya la partida. ¿Creéis que alguna vez tendré suerte? Pero bueno, Depende de qué Bulmage te refieras. Un Tempo o... El OTK... El OTK... Puf, madre mía, contra Cazador. Menuda salida de matarme yo mismo. Pa' que ahora tenga una trampa y me lo mate todo. De Jaína. No sé. Perdí cuatro partidas ayer con una versión de ese. Bueno, ayer no, el último día. No sé si eso responde a tu pregunta. No, gana algunas cosas, a otras no le gana. No. 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 Tengo que hacerlo, ¿no? Y va ganando él Y todavía no me ha atacado A Druid Adronox con esta versión Se le puede ganar Es mucho más agresiva que las otras Pero perfectamente le puede ganar A un Druid Adronox con un azul Necesita tener La curva, rampear y curva de Town Como no rampe directamente En turno 5 lo has matado En turno 6 con un azul en condiciones Si sales bien Si sales como yo Da igual, ¿no? Esta, por ejemplo, he salido bien Muy, muy bien Aunque Si llega a tener bichos o trampas Lo mismo no gano siquiera Buenas de Pablo De todas formas Todo lo que no sean bichos No frena a un azul Ganar 6 de armadura Pero un azul de este estilo No empieza lento ¿Cómo vas a empezar lento? Con 12 drops de 1 Solo necesitas el drop de 2 Y ya está Y otro par Sí, pero vamos a ver Ya, pero lleva 2 cartas Y llega en turno 4 ¿Vale? Si en turno 4 Le sale esa carta Y te la juega Pues bueno No, no tengo cámara Pues bueno No, no tengo cámara No, tú te has puesto aquí en medio Soy tonto Ok Eso es lo mejor porque juega en torno a Hellfire Creo yo En serio Joder La única carta Qué vergüenza, por Dios Va a tener otra área Por uno de daño Dos Y ahora tiene que poner Es que le quedan Dos tawn en la baraja No, le quedan Cinco tawn o algo así No me jodas que ¡Le ha salido la de los dos tawns! ¡Con la única! ¡Que pierdo! ¡Le ha jugado ya una! Era la única carta con la que no ganaba este turno Era la única en toda la baraja La segunda Bueno, pues nada Ya está No pasa nada Se puede ser MacGuffe Creo que no Pero lo soy Me la voy a jugar Prefiero Otra cosa No, no me la tienen que haber jugado Y me toca un muro ¿Esto qué es? Y no tengo curva Contra un druida muslo Mira Mira ¡Madre mía! Pero mi ¿Hais visto la mano? Joder Macho Y bueno Da igual Buenas Tichón ¿Pero qué? ¿Contra qué estoy jugando? ¡Ahora no me la vano! ¡Buen provecho! ¡¿Pero qué? ¡¿Te? ¡¿Pero qué? ¡¿Pero qué? ¡¿Pero qué? ¡¿Pero qué? mila desde siempre hoy he tenido especialmente una suerte estupenda en la segunda mitad del stream pero donde está la novedad en eso esto no tengo idea de lo que era, por eso he ganado otro, en serio otro brujo par tres seguidos bueno, todo menos ese druida han sido todo druida, todo brujo par que es mi counter no, no es par vale, va a ser cubo con gigante en turno 4 y gigante en turno 5 como me ha hecho el otro o tres gigantes o zu vale, es zu a ver si no gasta la moneda perfecto eso es que no tiene mucha idea de lo que tiene que hacer en este matcha no, no es vale es cubo vale pues entonces no puedo ganar cubo así no puedo ganar necesito que se salte el turno 3 que no gana en turno 4 y a lo mejor gano a lo mejor nadie me asegura nada contra esto necesito no hubiera necesitado el huevo no hubiera necesitado nos hemos perdido esto es que van a salir dos más y ahora va a sacar los otros dos demonios ya veréis no, Hellfire estas son las cosas que me hacen a mí normalmente con una copia de cada carta del arma, una copia de la legendaria y todo en turno, en la mano inicial pero bueno, ese enfrentamiento también era desfavorable, ¿no? bueno, realmente no es desfavorable, si no tiene el arma, ganas casi siempre porque no tiene ningún bicho, tiene que jugar en turno 6 en la calle y luego matarlo, para turno 7 lo has matado tú pero bueno, si tiene el arma, pues puede ganar Paladín que le eches es esto, Moon, lo imagino, ¿no? y con la moneda, a ver esa moneda duele, porque puede poner los dos muslos, 100 muslos ¿no? ¿qué será? pues es muslos con una mano que no quería gastar las cosas al principio o algo, control extraño o secretos, ¿no? es control, ¿no? todo va a depender de cuando roba la consagración la consagración le va a subir uno el ataque, pero bueno no tengo que hacerlo, ¿no? y la consagración no mata ni este ni este oh dios va va el arma el arma no puede matarlo, ¿no? la 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 ¡ la la Vale, me quedan 20 minutos Y he jugado suficientes partidas con esto Vamos a jugar algo más divertido Vamos a jugar ya Cazados de reclutar que siempre me divierte Rango 20 Realmente en rango 20 Hay gente que se queda Y hace misiones incluso Que no quieren Subir a ningún lado Realmente es que lo único que merece la pena Es rango 5 por la épica Si no vas a llegar a rango 5 Rango 15 y rango 10 Las recompensas son bastante mediocres Cazador Este por si es agro Estas dos cosas pueden estar bien La flecha seria contra cazador Creo que no Bueno Pues si Esto para Si es la de trampas Puede gastar las trampas Más o menos bien Pero si es la de trampas El problema es que te ponga Esta baraja no puede hacer nada Contra los lobos en turno tal Vale Es Es un mirror Que ha salido mejor que yo Vale Pues como ponga un bicho en turno 3 Ya Voy cuesta abajo Ahí está Bueno Al menos no está potenciado Ahora por ejemplo Es que aunque sea un trepador De alquitrán Me destroza Bueno Esto no es lo que quería robar Por cierto Si robo K3 No pierdo No pierdo Vale La he jugado a pelo Así que puedo silenciar Que es lo que me he quedado Mmm 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 Contra eso ya no puedo hacer nada. Esa es la buena serie. Esa es Skyler de Murcia. Me la tengo que jugar, la mesa no está muy a mi favor, pero... Contra eso ya no puedo ganar, vale, hemos perdido, vale, hemos perdido. Ya no hay ninguna manera de las que desde aquí puedas ganar, creo. Bueno, con esto tal vez. Pero si este lo mata sin que muera su harta, pierdo, así que vale, hemos perdido. Hemos perdido 10 veces más o menos. Muero al siguiente turno, ¿no? Vamos a ver. Sin el reyes anime ganaba, ¿no? Pero bueno. Casi seguro, sin un town, con esa vida podía haber ganado, creo. Pero bueno, es... ¡Gracias! 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 Si hubieran salido los Kargar tenía Lethal, pero no han salido. Tres, tres. Que no hay forma... En vestir es que puedo cargar a Esbirros. Necesito que ponga un bicho con cinco de ataque... Sin tan. Y a lo mejor gano. Pero si hubiera salido un Demosaurio, un Rey Cruz, podría haber ganado. Directamente. Pero bueno, ha estado bien. Pero claro que toda la baraja prácticamente son bichos. Solo me queda un golpe de flanco y dos hacerse el muerto. No. No. Vale, este ya no vale de nada He robado los dos Así que los mocos ya no valen de nada En toda la partida Bueno, ya en cuanto le sacan en vestir Provocar, robo de vida, veneno Combinaciones de esas me puede ganar muy rápido Tengo un turno para ganarle o algo así Si hubiera salido el Demosaurio Tenía Lethal, vale Tenía un 50% De Lethal, pero lo he fallado Este Demosaurio Puede ir cabeza No me lo creo, pero he ganado Bueno, esta creo que va a ser la última partida de hoy Oh, Picaro es demasiado agresivo Vamos a ver Creo que también necesito un golpe de flanco Para el drop de 3 Pero Copia un último aliento Queremos copiar el DK3 Si robas a Catrena Y al Vanguardia de Plata Los de Monsaurio Los Moquitos no hacen nada De hecho Es como se pierde más fácil Con esta baraja Si robas los dos Como he hecho antes De hecho La partida anterior Vale, es miracle La partida anterior El Moquito ya no hacía nada No tenía último aliento Que copiar No tenía mucho más fácil No tenía mucho más fácil ¡Gracias! 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 ¡Es aceptable la baraja, sí! ¡No! ¡Quería poner el otro! ¡Eso tonto! Iba a mirar así a ver cuál era y he cogido y lo he tirado. Bueno, he perdido dos de estadísticas. Espero que no sean significativas para matar el birro el siguiente turno. No, el Kim Cruz nunca se usó, ¿no? Parece que no es muy significativo el daño. ¡Gracias! 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 Espero que no tengan combo de subastador. ¡No! ¡Vale! ¡Es demasiado pronto! Esta es la única forma de perder contra Miracle con esta baraja. Que tenga el subastador muy pronto y robe mil cartas. ¡Cuatro hechizos! ¡Cinco hechizos! ¡Vale! 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 un eviscerar ¿ha gastado un eviscerar? ¿cómo va de confiado para empezar así? ah, tiene el chat también lo tiene todo, ¿no? ah, no, vale 3 y 2 todo va a ser así vale, no es lo que quería no me jodas tiene el héroe pero no le quedan sangre frías me queda un sap una Joder, que suerte en la siguiente carta Y ya, ya está El moco no vale de nada otra vez Y esto tampoco vale de nada No me queda nada de coste 8 ¿Otra? ¿Las dos seguidas? ¿Las tres? ¿Ha jugado las tres en las cuatro siguientes cartas? ¿Pero es que solo ha barajado tres? Bueno, no le queda ningún bicho que pueda matar Con esto tenía Lethal también No, pero sí sé que he ganado ¿Quién ha dicho que no he ganado? ¿En algún momento he dicho que no he ganado? Que yo me quejo cuando voy ganando Lo mismo que cuando voy perdiendo Bueno Pues lo dejamos aquí Que tengo que salir ya Y... No, sí, yo me rayo siempre Toniki, siempre Yo da igual Hasta cuando robo bien me quejo Porque robo bien Cuando el otro roba cosas raras Y que no van de nada Me quejo también Y así Mañana imagino que Si no pasa nada Haré stream Pero será por la mañana A mediodía ¿Vale? Es lo que tiene Tengo que salir ya Llevamos aquí un par de horas Perdiendo Bueno, creo que al final Hemos ganado más que perdido Pero la diferencia no ha sido muy grande La verdad es que el maligo druid Se ha dado fatal ¿Vale? No sé si he llegado He cometido mis plays Pero no tengo muy claro Que alguna de las partidas Que he perdido Haya sido culpa del mis play Y tal vez una de ellas Así que maligos Ha sido horrible Lo que nos ha salido Pero bueno Bueno, gracias por la compañía Espero que hayáis disfrutado De mis lloros Y que os alimenten En vuestra vida Y nos vemos mañana Como digo A mediodía aproximadamente Para seguir probando Algunas barajillas diferentes Y a ver si consigo llegar A rango 5 Que es con lo que me voy a conformar Este mes Ya que a partir del viernes que viene Empieza la temporada de Diablo Y voy a aparcar un poco Harto Durante un par de semanitas Más o menos Bueno Buenas noches a todos O bueno Lo que sea donde viváis Y nos vemos mañana Un saludo